¿Para dónde es? Estamos de camino Estamos de camino a una hamburguesería muy top Le han dicho lo de... Iván ha dicho lo de YouTube y ha dicho Escúchame, ya está, a por la placa de los envíos A por la placa ¿Vídeo? ¿Qué aléfono? A ver Hoy Su primer vídeo de YouTube Ya Va, venga ¿Tienes uno? Espera Estaba aquí por las calles de Madrid Me encontré a estos chicos tan guapetones Cuidado que hay agua, eh Casi morimos en una inundación Yo empiezo a vivir diciendo Bueno, mi gente Bro, pero hazlo bien, hazlo bien Me estira bien el brazo Créetelo, bro Créetelo Bro, créete en YouTuber Que no te... ¿Me creo YouTuber? Espera, espera Aarón Cabello Aarón Cabello Fit Nos he compartido una frase motivadora Alguien me dijo Que si quieres ser millonario Tienes que actuar como un millonario Si quieres ser YouTuber Tienes que actuar como un YouTuber Ya habéis oído, chavales A partir de ahora No voy a dejar de grabar nunca Bueno, por creerme YouTuber No he visto el World Map Si nos hemos desviado 15 kilómetros del destino Nos hemos ido a saber Pero bueno Esto va a ayudar a la definición Eso es verdad Los pasos vienen bien Cario Esos son factores 19.000 pasos llevo yo Si es que yo Lo que me faltaba, ¿sabes? Seguir definiendo Yo estoy en Minicat Pero creo que ahora estoy en En 3.000 de déficit Estoy hoy La verdad No he comido nada Hoy estás en GrandCat, cabrón Hoy estás en GrandCat Es el Lutre Chupa Hoy la verdad Que he comido un bocadillo Medio batido Porque no tenía hambre por la mañana Y ya está Llevo de esas dos sin comer Son las ¿Qué hora es, Marco? Que tú tienes un fondo estético Las 10 Las 10 Ahora lo podemos confirmar Las 10 8 horas sin comer No sé si sobreviviremos Ya hemos catabolizado Un pasaporto más difícil Ahora ya solo falta el triunfo Las hamburguesas ¿Para dónde es? Ethan, deja de grabar Es todo reto Es todo reto ¿Seguro? Que sí Ya verá ya Seguro Ya verá No confía en mí Bueno chicos Comentar en comentarios Si creéis que llegamos sanos y salvos A lugar para comer o no No confía en mí Porque creen que por estar fuerte Eres tonto Es un Es un Es un estereotipo Es un estereotipo De estos que hay Pero bueno Intentaré no ser juzgado Llevándoles al destino correcto Esta vez Cabrón Esto es para la página naranja Un poco más Y Contenido exclusivo Que estamos viendo aquí Es una mejor hamburguesa de Madrid ¿No? Es una mejor hamburguesa de Madrid Nosotros lo habíamos pedido Como entrante Te ha dicho Sí Que quema bro Pero tanto ¿Tanto? ¿Habéis tocado el hierro? Te ha dicho Quema mucho el plazo Se puede moldear una espada Se puede moldear una espada Tú no Yo 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 no le he mordido Yo no le he mordido Están muy buenas Están muy buenas Está maravillado Tiene pinta de estar todo Sí, tiene pinta El pobre de Álvaro Además yo he pedido Yo he pedido que me la dejen Yo aquí sigo sin comer Porque estoy de cámara Pido además que la hagan cruda Porque si como Liger King Está sin hacer la carne Pues vaca La sacaron ayer Literalmente se está comiendo la vaca Literalmente se está comiendo la vaca No, pero yo he pedido que me hagan más crudoso La vaca es al punto La mía es Va a haber una parte que está grabada Cuando se da la vuelta Se puede dar un 180 Y ya está Bueno, por cierto también tiene bacon Bacón, bacón Esa escena ha sido brutal Esa escena ha sido brutal Como dice Aarón Cabello Vamos camino a la heladería Chavales, vamos a camino a la cima Que arriba está la heladería Nos van a vender el polete A ver qué tal Yo como soy El que mejor gusto tiene Me ha pedido de cheesecake A ver Estos no Estos tienen que estar buenos Sí, están muy buenos en verdad Me quería coger un Hagen Dash Pero no da el partner todavía Todavía no Cuando llegues a las 4.000 horas De visualización Y hagas 28 vídeos Te pagarán 7 euros Para pagarte la helada Escúchame que a mí no varte la araña Bueno Ahí Como la mato Como la mato Van a dormir ellos Ellos tres Con el compañero Y yo Y yo tengo aquí Mi suite presidencial Simplemente Simplemente Niveles Tomorrow Tú venga Muévete ya Es familia Tú Que me besa el culo Nada Te doy 3 segundos Si no Si no Bajo y te mato Tengo muchas cosas que hacer Corre Tú Tú Le está Se está pasando Se está pasando Camino Tendríamos que ir Hacerle cosquillas No 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 Aquí dejamos Claro Como que Ruiz No se levanta Son las 8 y media De la mañana ya Y yo a media hora Ahí Reventado Simplemente Ayer dormí 5 horas y media Me puse el de 3 Bueno Pobrecito ¿Tú cuánto dormiste? Dile Dile Yo 3 horas Así que imagina Tú Con que venga Solo dormiste 3 horas En el tiempo Si 3 horas Luego Dile Dile Bueno chicos Ya estamos en el segundo día Siendo youtubers Y Nada Vamos a entrenar Con estos Chiquitines Y con Aaron Cabello Que está aquí delante Chiquitines que no quedamos aquí atrás No quedamos muy bien Pero bueno Y Y con Sergio Fernández También Al fitness park De Príncipe Pío Vamos a hacer un treo Pues un poco express Porque Unos chavales Han tardado un poco de más Esta mañana No sé Que nos hemos levantado A las 8 y media Y han salido A las 11 de casa Porque no sé Que han hecho Y porque uno también Lo había pedido como antes No me la ve No sé por qué Sí Es verdad Sí No, no Un gilipollas Se ha pedido el tren A las 2 En vez de a las 4 Simplemente ponen excusas En las 8 y media Que nos hemos levantado Fíjate tú Si nos da tiempo Hasta las 10 En el gimnasio Pero bueno Vamos a entrenar Pulsio Voy a entrenar con Marco Porque los dos vamos a hacer banca Estos dos Nosotros dos no hacen banca Así que van a entrenar un poco Porque nosotros buscamos Tener buenas tetas Y quizás Sin embargo En fin Vamos a darle Y a ver qué tal Ahí ya Bueno vamos a poner 140 kilos en la barra A ver qué tal Con unos pocos cornflakes El minicat pegado Y hemos comido Son unos pocos cornflakes Para desayunar Pero muy poco No llevo pre-entreno No llevo pre-entreno Has descansado bien Con aire acondicionado Hemos descansado Con aire acondicionado Bien Pero pocas horas Bueno Solo yo Solo yo Solo yo Pero bueno Vamos a ver qué tal ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo? ¿Te lo ayudas tú? Te he hecho la mano Espera ¿Quieres que me coloque? Va tú me dices Va 3, 2, 3 Tuya Va Fuerte Va Tuya Va Muy fácil Fuerte Muy buena Espera Espera Focus Focus ¿Esta es efectiva? Esa es efectiva Esa es efectiva Vale, vale 3, 2 Ah, ya Fuerte 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 Demasiado Esparce Bueno Tampoco diría demasiado Esparce Para ti no Pero la velocidad A la que lo subes Tío Le das Tento ante ese Corte Esparce ¿Te ayudas a sacarlo? Eh Vale Compacto Fuerte Cuidado Dale 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 Muy bien Uno Tuya Fuerte Va Sale otra Va fuerte Dale Brita Dale No 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 Joder Como pesado Joder Macha Yo ni de coña voy a comer Eso Se han notado los cornflakes Y las 6 Y las 6 horas Me suelen siempre Trenos Y el banco Se tira marco Dos repes o tres Literal Que no bro Que no Ya sabemos por qué no Has sacado otro repes Estaba descompensado ¿Vale? ¿Vale? Creo que estoy listo ¿Eh? Va ¿Vale? Va Dale 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 Perro Otra vez ¿Qué va? ¿La dejamos? Va fuerte Préstate tú ¿Eh? Va 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 Es que va a ser No Ha sido Duro Tengo ahorita Sle 40 Hoy Ha sido Han salido Han salido Largo y tenso No estamos en el strike prime Pero bueno Ahora vamos a hacer un pico 120 A ver si no tiene más Tres con 120 Y a ver qué tal ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Qué damos? Pero me saca un par de kilos Tenemos Unos pocos ¿Cuántos kilos te saca? 14 o así creo No sé No sé Esta ha definido Y nos Gracias Luego check Luego check Sí ¿Por qué? Va ya está chaval Cuando me quieras Va Tres Dos Un Dos Tres Tres Va Dale Dale, dale Vamos Tres Fuerte No Vaya moriria La has hecho con parada Ha sido con parada Ha sido con parada Te lo juro Vamos a hacer ahora un press inclinado En multi power Literalmente desde octubre o así Pero no hay No hay bancos libres Así que nada Este final se ha saltado como el boro Con podium Podio 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 Plan soft Podio Podio Dos Todos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.